Hola, muy buenas a todos, soy StayBab y aquí estamos hoy estrenando nueva sección, la sección All This Bad Cold This Quizá penséis que me copia el nombre de Rock FM, así es, pero no creo que me escuchen Así que nada, como dice el título, van a ser juegos viejunos, pero de los buenos, ¿no? Y qué mejor para empezar que el Final Fantasy VII, que además es un juego que nunca he jugado Y siempre he tenido ganas, pero nunca me he puesto, la verdad, me lo recomendaba a todo el mundo y tal Pero la verdad es que nunca lo he jugado, así que vamos a ver qué tal está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, para ser de la Play 1 está de puta madre ¡Suscríbete al canal! Se hace como cuando coloco yo imágenes en mis videos Ahí está. Corre, corre. No. No. Ahí está. Oh, ya de primeras. Oh, 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 se ve bien. ¿Puedo hacer algo yo mientras? ¿Me ha tocado a mí mismo? Hostia, soy bueno yo. A ver. Vamos a ver. Ah, sí, me ha tocado a mí mismo. Sí, ven. O sea, que no va por turnos. Madre que los parió. Yo creo que sí. Meta ahí esta. Toma. Qué. No, no. No, no. Ahí está. Pues, siempre he pensado que este juego va por turnos. Un logro sintonizado. ¡Ojo! ¡Pedazo de logro! ¡Espera! 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 ¡Vamos! 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 ¿Prenombre? Ah, vale. Este va. Muy bien. Vale. Oye, que chungo que eres. ¡Edco! ¿Eh? Vale. No pasa nada. No sé cuál es el botón que alteras. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que es eso? Quiero ¿No es por aquí? Vale, vale Vale ¿Qué es esto? Guarda el punto Gracias, no me hubiera esperado ¿Había un botón para escapar? Voy a probar esto Oh, una mala que te muere Eh, te he hecho rayos Uh Vale Está parado Acaba eso Toma Saca tú Bien Y ahora Un ataque normal, Mati No 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 Me Me ¿Qué es la que hago? ¡Lave la puta! 1 1 2 Ataco What? ¡Qué cabrones! ¿El límite qué? No lo he leído ¿El límite? ¡Bragura! ¿Para ti? Oh 1 Ahhhhh El límite de la barrasa de ahí Ah que estoy señalando y no me veis Ah pusieron por aquí Un defecto Un defecto Un defecto Ok ¿Qué? ¿Ah? ¡Cruidado! Ah, pierda al pilla. ¡Ustias! ¿Qué es ese elemento? Ah, mierda. Bueno, no. ¿Eh? No sé su vida. Refre. Lamento... Ah, no. ¡Pierda! Puto joystick. Oh, pégaleis. Alcance a obtener. What? No, creo que me voy a atacar otra vez a mí mismo. Puto joystick. Puto joystick. ¿Vas a jugar con las flechas ya? Ah, pues no puedo más. Te vas a poner un ray, hombre. Oh, la madre que lo parió. No hay nada. 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 Es que es un barret, ve con cuidado. No me atacas. ¿Pero entras que hago? Me apura. Me apura. Me apura. ¿Con magia? ¡No! ¿Cómo jones? Vale, ya puedo. Me apura también, ¿no? Ya está machacando a él. No hay más magia para que, ¿no? ¡Muere, desgraciado! 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 ¡Oh, límite! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere, desgraciado! ¡Toma! Nivel 8 ya, el puto anda. ¡Toma! ¡Toma! Nivel 8 ya, el puto anda. ¡Vamos! 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 ¡Oh, no me jodas de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No es por ahí? ¿No puedes? ¿No puedes? ¿No acabes? ¿No acabes en serio? ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Vamos! ¿No puedes huir? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué civil contador! ¿Cómo se huía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora tú? ¿No muere? ¡Ustia puta! ¡Bueno! ¡B texto! ¡Pichen!! ¡Deberia haber muerto! ¡Huchas! ¡kgmoca vida que esto! Que bombadilla me están metiendo Ahora Y tú Todo Ay, morí Son unas pociones Hay un par de alimentos No, mierda Al dos, al dos Vamos, que no hay parado ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gimme bien el temblor! ¡Hop! ¡Halas! ¡Halas! ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí se da? ¡Ah! ¿Cómo huyo? ¿En serio? ¡Más! ¿Has hecho algo, coño? Dímete ¡Pero hacer algo, por el amor de Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Más! ¡Pero bailecitos, hombre! ¡Ah! ¡Que no era por aquí! ¡Ah! ¡Noooo! Jajajajaja. ¿22? Hostia puta Oh no ¡Vamos! ¿A ver no bailes? ¿Veis como algo de aquí? A ver Hostia que gilipollas ¡No hay nada! ¡Me ahi que os pario! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, quien! ¡Uy! 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 Vale, vamo, vamo, vamo. Este Luke ha apurado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Corre, ayúdale! Vale, vamos a dejar el vídeo aquí porque... Está tardando mucho y no sabía cuando iba a poder guardar. Pero bueno, en breve subiré la siguiente parte. La verdad es que el juego me está gustando mucho. Para ser tan viejo, la verdad es que tiene muchos detallitos que hay juegos de ahora que aún ni tienen. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!